El tema del otorgamiento de licencias de funcionamiento, licencias de construcción y la manera en que la Dirección de Desarrollo Urbano está manejando de manera discriminada a beneficio, a intereses personales, con un criterio no muy claro, la forma de otorgar los permisos en algunos casos es muy rígido y en algunos casos es muy flexible. Los regidores del PAN estamos solicitando de manera pública la comparecencia de la Directora de Desarrollo Urbano. Primero, porque estamos recibiendo quejas de los ciudadanos en contra de la Dirección de Desarrollo Urbano que encabeza la arquitecta Jané Margarita Ruz Quiñones. Su forma de trabajar no agrada ni a sus compañeros de oficina. En días pasados, un servidor, acompañado de la regidora Ana Paola Ávila, acudimos a su oficina para pedirle una explicación sobre la obra que se encuentra en la Avenida Colosio por Central. La directora no estaba en su oficina y eran aproximadamente como las 11 AM. Están en una reunión, amablemente dijo su secretario. La obra en cuestión presenta una obstrucción a la vía pública. No hay banqueta, la banqueta es el estacionamiento, porque la banqueta está pegada con la vuelta continua de la Avenida Colosio rumbo a la Avenida Central. Le quiero solicitar al ingeniero Edgar Hernández, le ordene a la directora que cambie sus formas.